sería acaso posible removerle todo y absolutamente todo el código de seguridad a un iphone que se encuentra completamente bloqueado si sean como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo donde ya abordamos que este tutorial únicamente utilizarlo con tus propios dispositivos no para dispositivos de terceros no para dispositivos de segunda mano únicamente dispositivos que sean de tu autoría y si te encuentras con esa dificultad y prácticamente ya has utilizado absolutamente de todo para poder remover lo que es el código de seguridad de tu iphone porque se está olvidado se extraviado y claro ya sabemos que es utilizado el clásico itunes y restaurar ahí modo de f sabemos que es lo más clásico de lo clásico por lo tanto el tutorial eficiente te lo destaco con este software que se ha actualizado enlaces abajo en la descripción si estoy hablando de tener 4k desbloqueador de pantalla para iphone mdm en minutos 4 o 6 dígitos touch id face id y remover ahí absolutamente toda clase de fallos y bloqueos en tu dispositivo de forma garantizable así es que te voy a estar dejando los enlaces como dicho en descripción y directamente ya destacando lo que es este software vamos al tutorial ya tengo aquí el software descargado e instalado y obviamente el programa también ya reconoce lo que es el dispositivo que lo tengo conectado y siempre hay que tenerlo mantenerlo perfectamente conectado el software se centra en lo que son cinco apartados de bloqueo de código de seguridad quitar el tiempo de uso eliminar el id apple el omitir la administración de dispositivos móviles y administrador de contraseñas bien vamos a hacer lo siguiente vamos a darle aquí en desbloquear el código de seguridad y hay que darle aquí en efecto que se te olvidó el código de seguridad te destaca la versión del dispositivo y todo lo referente a la última versión que se puede dar clic acá en descargar para que se obtenga el último firmware compatible de lo que es aquí este de esta versión de aire después al detener y si te dan detener le puedo dar aquí en importar firmware local en importan firmware local puedes darle en examinar puedes darle acá puedes estar encontrando en el caso de que tú ya lo tengas con anterioridad se verifica lo que es el firmware hay que esperar un poco y ya comenzaría el proceso ahí para que de esta manera ya comience a remover absolutamente todo vamos a esperar a que se verifique el firmware y a partir de ello se remueva lo que es el código en este dispositivo aires así es que vamos allá finalmente ahora ya comienza el proceso de quitando el código de seguridad empezando a remover esto puede demorar alrededor de los 10 minutos hay que esperar hasta que el proceso logre su cometido hasta el 100% vamos a seguir esperando finalmente ahora sí ya el bloqueo se ha quitado con éxito y lo que restaría es estar en las configuraciones de idioma de región ahí establecer lo prioritario para el dispositivo en las primeras configuraciones completamente garantizado el acceso al dispositivo sin problema alguna sin dificultad te voy a estar dejando todos los enlaces de technoshare 4k para poder remover el código de seguridad de los dispositivos en el caso como dicho que se te haya olvidado se te haya extraviado enlaces ahí en la descripción pero de esa manera ya tenemos acceso a nuestros dispositivos sin problema alguna todos los enlaces en la descripción y yo hasta aquí me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita las notificaciones nos veremos hasta la próxima bye bye un saludo un saludo un saludo Gracias.